Hola, soy María Noel Richeto y te invito a conocer Como Cuentos, una colección de cuentos y podcasts de UNICEF para niños y niñas sobre alimentación saludable. Descargalos en la web de UNICEF o pedilos en coleccionables.elpaís.com.uy o a tu canillita a 120 pesos. Con la compra de un cuento colaboras con UNICEF para entregar otro ejemplar a niños y niñas en situación de vulnerabilidad. UNICEF